Informativo Divi TV 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 la Secretaría de Gobierno esa va a ser competencia de la Secretaría del Medio Ambiente en donde esperamos no solamente hacer, hablábamos con el alcalde, la señora alcaldía tiene la voluntad de fortalecer tanto el tema de la parte técnica como de la parte jurídica para el tema sancionatorio en aquellas personas o personas jurídicas que son reincidentes en su conducta igualmente temas como el componente ambiental que manejaba o que maneja en este momento el DATMA va a pasar inmediatamente a las funciones de la Secretaría del Medio Ambiente pero temas como el tema de residuos sólidos seguirán siendo temas de las empresas públicas porque son temas muy muy fuertes de un calado muy alto y muy grande y muy extenso pues que por ahora no está la Secretaría en capacidad de asumirlo El mensaje que deja este despacho es de concientización a la comunidad frente al buen uso del medio ambiente y evitar que este sea más contaminado y necesitamos trabajar de la mano afortunadamente el tema ambiental es un tema transversal como lo son la mayoría de los temas hoy en las agendas de gobierno necesitamos trabajar de la mano con la Secretaría de Educación en todo lo que es el plan institucional educativo para que aquellos instituciones educativas que vienen formulando el tema ambiental en sus planes institucionales pues lo fortalezcan a través de la cátedra del medio ambiente informativo DIVI TV La Secretaría de la Mujer, la Infancia y la Familia es otra dependencia de la cual el alcalde de los neivanos Pedro Hernán Suárez consideró que hay que darle prioridad a esta población vulnerable sino que el doctor Pedro ha querido centrarse más en todo lo que tiene que ver con equidad de género con nuestra infancia con nuestros niños, niñas, adolescentes juventudes familias en acción y red unidos nosotros como tú sabes estamos en una dimensión que es Neiva protege su futuro la Secretaría de la Mujer se va a encargar de todos los proyectos que tienen que ver con esta dimensión y dentro de esta dimensión tenemos unidos por la equidad de género unidos por la infancia y la adolescencia y tenemos familias en acción y red unidos dentro de su misión está la conformación del Consejo Municipal de Jóvenes y Mujeres para de esta manera trabajar arduamente con esta población generando proyectos para un mejor vivir vamos a seguir aplicando la ley 1098 que es infancia y adolescencia donde nosotros aquí en la Secretaría de la Mujer somos los articuladores de todas las acciones que se hacen porque esto es un trabajo transversal tener cumplimiento de las metas de los indicadores a nivel nacional de la ley 1098 que es la que protege los derechos de los niños y las niñas y nuestros adolescentes cierto y donde nos califican a nuestro alcalde del municipio de Neiva de todas las acciones que se tengan pues contarte que hemos venido trabajando muchísimo sobre todo nuestros niños y niñas y adolescentes el informe que entrega la administración municipal frente al apoyo que se le ha brindado a la mujer infancia y adolescencia es positivo por esta razón reafirman que para el 2013 las funciones asignadas para esta secretaría se verán reflejadas en el desarrollo de todos los proyectos trazados de verdad hemos trabajado arduamente estos 11 meses donde tenemos ya finalizado nuestro proyecto más grande que es Mujer Neivana Productiva precisamente estado en reuniones continuas para la selección de las 50 unidades productivas donde las mujeres de verdad siempre demostramos que cada día queremos superarnos más han llegado a nuestro poder 120 proyectos para generar unidades productivas de los cuales hemos estado en el comité que lo conforma un representante del SENA un representante de Fundación del Alto Magdalena y pues quien les habla entonces hemos estado y nos sorprendemos cada día más de las cosas que las mujeres somos capaces de hacer vamos a graduar ahorita también 60 jóvenes que lo estamos trabajando en convenio con Pastoral Social donde son jóvenes que le hemos llevado hasta allá la comuna 6, 9, 8 y 10 se han capacitado en música se han capacitado o sea lo hemos tenido con deporte entonces el 17 de diciembre los invito a que vayamos que va a ser la clausura de ellos donde ellos van a presentar un acto muy bonito estos 60 jóvenes son 15 de cada comuna donde los hemos sacado de ese de ese como esa monotonía que ellos tenían allá de estar pensando que van a ser día a día porque como no han tenido de pronto ingresos para capacitarse entonces los vamos a llevar a presentárselos a nuestro alcalde ese 17 de diciembre en la novena de Aguinaldos que me toca a mí en representación de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Económico vamos a presentarlos allá entonces son diferentes acciones que hemos tenido donde yo sé que lo que hemos hecho este año nos ha ayudado a disminuir un poco informativo por tropas de la fuerza de tarea de armas combinadas de Algeciras en la vereda La Tribuna fueron capturados en fragancia Gildardo Sánchez Guayabo de 23 años de edad Hilda Rocío Montealegre Montealegre o alias La Mona de 24 años Oscar Fabián Polanía de 32 años y Anderson Cortés Gutiérrez de 21 años este último conocido con el alias Del Gato y contra quien en la actualidad cursa una investigación por el homicidio del soldado profesional Johnny Alejandro Spiti Alondoño asesinado el 8 de octubre del 2011 en la vereda El Quebradón de la localidad Algecireña los sujetos que al parecer estarían comprometidos en atentados contra establecimientos comerciales en el municipio de Campoalegre Huila durante las labores de inspección se logró la incautación de 2 millones 70 mil pesos en efectivo 5 armas de fuego proveedores municiones de diferentes calibres minas antipersonal listas para ser instaladas y 11 celulares elementos utilizados para realizar sus actividades extorsivas en contra de los gremios económicos de Algeciras y Campoalegre por otro lado en efecto un operativo desplegado por unidades de la seccional de investigación criminal adscritas al departamento de policía Huila en inmediaciones de la calle 4B con carrera 23 del barrio El Gaitán permitió la captura de Álvaro Andrés Polanco Triviño alias El Mono requerido por el delito de hurto agravado en concurso con injurias por vía de hecho orden emanada del juzgado quinto penal municipal de Neiva de acuerdo con las informaciones recopiladas el capturado en compañía de otro individuo deambulaban zonas periféricas de la ciudad a bordo de una motocicleta C90 sin más datos en búsqueda de niñas menores de edad a quienes identificaba y las abordaba y tras intimidarlas con armas blancas les hurtaba sus pertenencias Deportes Divi TV A instancias de la Alcaldía de Neiva la Gobernación del Huila y la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR se realizará el Seminario Internacional Brasil se toma a Colombia Neiva 400 años los días jueves 22 y viernes 23 de noviembre temas como la organización de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos que disputarán en Río de Janeiro 2016 coparán la atención de quienes asistan al evento el Seminario Internacional Brasil se toma a Colombia Neiva 400 años tendrá la participación del director de Coldeportes Andrés Botero y del presidente del Comité Olímpico Colombiana Baltasar Medina quien hablarán sobre el crecimiento deportivo que ha tenido el país en especial este año que ha sido de grandes conquistas en todos los ámbitos están abiertas las inscripciones en la oficina de la Cor Colombia y pueden hacerse a través del correo a corcolombia arroba yahoo.es o a los teléfonos 866-9371 o al 860-7994 como invitados especiales además de los expositores nacionales e internacionales estarán los presidentes de las 27 seccionales que conforman la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos a Cor. Variedad Divi TV El proyecto pedagógico Semillitas apoyado por la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación y que se desarrollará en el Colegio Seinar ofrecerá un espectacular concierto como parte de la celebración del Día de la Música que se realizará a nivel nacional el próximo domingo 25 de noviembre La gala artística se realizará este jueves 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del Centro Educativo Seinar donde los asistentes podrán disfrutar de un variado repertorio de música colombiana en el que se destacarán ritmos como los de la región Caribe La Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación hace una invitación especial a la comunidad neivana para que no se pierda este evento de carácter gratuito que mostrará el avance interpretativo de los niños y jóvenes vinculados con este proyecto Informativo Divi TV